Y bueno, he visto el partido, la repetición del partido de la América contra Rayados, y yo no sé si habrá alguna persona del Monterrey, aficionados a Rayados, que realmente esté satisfecho o le guste lo que esté haciendo Monterrey, específicamente en este partido y en el partido anterior que fue contra Pumas. Ayer, y creo que la noticia o de lo que vamos a estar hablando más en este video, es que ayer en plena transmisión, no te digo ya después del partido, no te digo antes, en plena transmisión, que todavía se me hace increíble por este hecho que Monterrey Rayados esté con Televisa, de hecho hay un caso que también voy a contar un poco al final, pero es que File Telson, este comentarista que antes era de SPN y que ahora está en Televisa, bueno, este comentarista en plena transmisión empezó a hablar muy mal de Rayados, y que realmente no sé si ustedes estarán de acuerdo con lo que dijo, voy a mencionar exactamente más o menos lo que repitió, y después ustedes me contarán si están de acuerdo o no. Porque con el funcionamiento de Rayados de estos partidos, de estos últimos dos partidos, igual hay mucha gente de Monterrey que cree que es cierto lo que dicen, y que aunque fue duro, es correcto, es necesario este tipo de comentarios, lo que dijo fue lo siguiente, no puedes vivir de un partido, está bien que Rayados haya ganado el clásico regiomontano, pero no puedes vivir de ese partido toda la temporada. Primer punto, esto es cierto, y ustedes creo que estarán de acuerdo con esto, yo no creo que alguien de enrayados que diga, ya ganamos el clásico regiomontano, ya no importa toda la temporada, este partido era el que se tenía que ganar, y ya si eres campeón o no, no importa, yo no creo, de ninguna manera pienso que las inversiones del Monterrey sean para ganar el clásico regiomontano y que ahí quede, este, me niego a creer algo así porque sería una completa locura, y después mencionó, y esto también está bastante fuerte, mencionó, fuera de Lucas Ocampos y de Sergio Canales, Monterrey juega como equipo chico, es un equipo millonario que juega como pobre. Esto fue lo que mencionó Faitelson en plena transmisión, ya te digo yo otra vez, en plena transmisión, o sea, ni siquiera, ni siquiera fue al final del partido, en una mesa de debate, o algo así, lo dijo así, en abiertamente, en el encuentro, y otra vez repito, yo no sé qué tan de acuerdo estén con estas declaraciones porque son fuertes, son duras, son este, sin pelos en la lengua, yo creo que incluso rayados, no sé, podría llegar a ser algo, ustedes no sé si saben o recuerdan, pero a Toluca le pasó algo similar, algo parecido, pero no exactamente estaban hablando mal de Toluca, porque de hecho Toluca está jugando muy bien este torneo, sino que quitaron o cortaron la transmisión de un partido del Toluca para pasar el encuentro de la América, y evidentemente al Toluca no le gustó nada esto, y se terminan yendo, si no estoy equivocado, de la televisora, o están en procesos, o simple y sencillamente cuando ya toque renovar, no creo que lo vuelvan a hacer con Televisa. Está claro que van a apoyar a la América en Televisa, todos los comentaristas son pro América, más o menos, sino que habrá uno que otro que por debate tenga que dar la contra, pero la mayoría son de la América, y pues estas declaraciones, más que exaltar a la América, o algo similar que es lo que siempre hacen, creo que va muy dirigida a rayados, y si roza un poco a la realidad. A ver, es otra vez repito, son fuertes, son duras, a muchos les van a incomodar, a muchos no les van a gustar, a muchos van a pedir incluso que el Monterrey se salga de Televisa, que ya se vayan de ahí, porque no los tratan como deberían, pero seamos honestos, en este momento quiero que seamos honestos, lo que dijo es en su totalidad una mentira, está complicada la cosa porque, les voy a decir, tenemos lo que vendría siendo los partidos desde Michelis, sus últimos encuentros, y la realidad es que de seis partidos, de sus últimos seis partidos desde Michelis con rayados, solamente ha ganado uno, y ese único partido que ganó fue contra Tigres. Hacemos referencia al primer comentario Kizufail Tesson, el cual decía que rayados no podía vivir de un solo partido, que está bien ganarle a tu rival el clásico, y está perfecto, eso te da motivación para la temporada, te levanta el ánimo, lo que tú quieras y mandes, te da más credenciales, credibilidad para poder ser campeón, está muy bien eso, pero vivir de un partido, vivir de ese clásico, sería y es un completo error, de hecho creo que en este punto no sé qué tan bien le haya hecho a rayados ganar ese clásico de esa manera, porque en vez de darle ánimos a rayados para que juegue mejor y acabe bien la temporada, parece que hubiera llegado ya al tope, a la meta, y ya después todo lo que pase no importa. Así parece, así se ve, y es tristísimo y es lamentable. Lo otro que dicen, lo que otro que dijo, juega como equipo chico, a ver, no, yo no creo que la Monterrey sea un equipo chico, obviamente, pero claro, si rayados quiere ser grande, necesita ganar campeonatos, no hay otra manera, tiene que ganar campeonatos, eso es importantísimo, eso es vital, no puede ser un equipo grande si no ganas campeonatos, así de sencillo, no hay ningún equipo en el mundo que se haya hecho grande en base a no ganar, a solamente jugar bien la temporada regular. Bueno, dependiendo porque ya saben que hay torneos donde por hacer una buena temporada quedas campeón, no es el caso en la Liga MX, así que no lo vamos a comparar. Y es verdad que, aunque no es un equipo chico rayados, es un equipo millonario, eso está clarísimo, creo que tiene la plantilla más cara de toda la Liga MX, ahí poco arriba del América, pero es la más cara, trajo los fichajes más importantes, más rimbombantes, Oliver Torres y Lucas Ocampos en esta temporada, Sergio Canales hace poco, hace como un año, entonces está trayendo los fichajes más sonados de la Liga MX, pero sí que es cierto que juega más como una especie de Puebla, de Mazatlán, de hecho, hasta estos equipos que acabo de mencionar muchas veces tienen un mejor plan de juego, porque claro, si no tienes el mejor equipo, que es lo único que puede sacar la ventaja, que es lo único que puedes tú hacer muy bien, que te pueda ayudar a competir contra los equipos millonarios importantes, puedes tener un buen sistema de juego, tener jugadores de no mucho nombre, pero explotarlos al 100%, cosa que en rayados realmente no es que esté pasando, el sistema de juego de Michelis por momentos parece que no saben a qué están jugando, de hecho, uno de los casos más importantes en este momento que se me viene a la cabeza es el caso de Oliver Torres, que no está teniendo el rendimiento que muchos esperaban, claro que no, yo creo que esperaban a un mediocampista más completo de lo que se ha mostrado, no voy a mencionar nada de Sergio Canales y Lucas Ocampos, porque claro, son responsables en cierta medida de lo que está pasando en rayados, sí, pero son los jugadores que por lo menos lo están intentando más, que más intención se les ve para poder hacer que el equipo gane avance, de hecho, ya es muy bien, muy sonado que Canales carrea al Monterrey de una forma impresionante, que a veces parece que es Canales y sus amigos, porque no lo apoyan, porque a veces parece que va en cámara rápida y los demás van en cámara lenta, es algo increíble, pero la calidad de Canales es tan grande que pues deja a sus compañeros muy atrás y no lo acompañan en ese nivel, y Lucas Ocampos pues es algo similar, es un jugador que tiene muchas cualidades y que es de desborda, tiene gol y lo que tú quieras, tiene presencia, es un jugador que se nota que está en la cancha, pero pues no pueden hacer, no pueden hacer todo ellos solos, o sea, así de sencillo, hablando desde la defensa, si el portero y la defensa no tienen un buen rendimiento, a menos que meta seis goles, es complicado que te lleves al partido, y en eso pues no puede hacer mucho Lucas Ocampos y Sergio Canales, porque tampoco es que tengan que bajar a defender, porque ahora sí estaría desperdiciando su potencial. Entonces, de las dos declaraciones, ustedes me dirán, ¿qué opinan? Si es cierto, si no es cierto, que Rayados está viviendo de un partido hasta el final de la temporada, yo me imagino que la afición de Rayados obviamente no, no quiere que esto sea verdad, porque significaría que van a tirar a a la basura lo que es la liga, y sería de verdad, sería horrible pensar que con la inversión que hizo Rayados se queden ahí, y lo otro, un equipo chico, esto sí, yo creo que nadie va a estar de acuerdo, pero un equipo millonario, que juega como pobre, yo no sé si habrá alguien que opine que esto es correcto, pero no sé qué tanto se podría alejar de la realidad, tomando en cuenta que sí está jugando mal Rayados, y que parece, parece que su plantilla, por más cara que sea, no se nota en el campo de juego contra rivales de menor categoría, algunos, no te voy a decir todos, porque pues América y Tigres obviamente son equipos que tienen mucho dinero también, pero contra equipos más chiquitos, por ejemplo un San Luis perdiste, entonces eso no te habla bien de lo que está haciendo Rayados en la cancha con ese presupuesto tan enorme, porque es un presupuesto enorme lo que maneja Rayados, el más grande de la liga MX, creo que en este momento los datos están ahí, y mencionar un poquito lo de Esteban Andrada, porque es un caso bien particular, yo creo que muchos Rayados están muy enojados porque renovaron a Andrada, y básicamente Andrada ya no ha hecho absolutamente nada, los goles que se comieron el día de ayer fueron en parte por Andrada, realmente los dos fueron por en medio de las piernas, cosa que el portero tendría que estar bien sabiendo que eso puede llegar a pasar y moverse un poco más rápido en las piernas, el primer gol, también otra, otro gran error que tuvo Andrada de salir, salió muy pronto, y así pues llegó el el juego de la América, y la tuvo un poco más fácil, entre comillas, poder hacer el gol, porque todavía había un recorrido donde un defensa de Rayados a lo mejor podía llegar, pero Andrada decidió salir mal, y también pues obviamente hay que mencionar un error también de un mediocampista en darle una asistencia increíble al de la América, cosa que no sé si van a comentar, porque le están tirando mucho a Andrada, pero cómo vas a darle una asistencia al rival de esa manera, dejándolo solo contra el portero, es increíble, y otra vez repito, si van a reventar a Andrada, estoy segurísimo que lo van a reventar, pero creo que tienen que escuchar estos comentarios de Faitelson, y trabajar sobre ello, porque yo no creo que quieran que eso sea su realidad. Todavía en este momento hay tiempo de poder revertir la situación, de poder hacer algo, en Rayados tienen el material humano, tienen la calidad, tienen la infraestructura, tienen absolutamente todo para poder hacer algo importante, pero si se quedan en un partido de Liga MX, de ahí están perdidos, si se quedan ahí están perdidos, y lo otro, tienen que saber explotar el potencial en su plantilla, porque si no, va a ser correcta la declaración, equipo millonario que juega como pobre, y eso sería otra vez tristísimo para el Monterrey. Ustedes me dejarán en comentarios qué opinan, y nos vemos en un próximo video.